Buenas amigos hoy tenemos como invitado a uno de los exponentes más grandes que ha tenido la música autóctona de puerto rico se llama ricky meléndez ricky cómo estás pues todo bien muchas gracias por la invitación muy contento de estar aquí contigo qué bueno qué bueno hoy por aquí van a pasar un montón de amigos oye yo tengo que tenerte a ti en entrevista a ti en este programa porque yo los considero ustedes yo sé que ustedes no se consideran esto pero yo los considero ustedes como como si yo estuviera hablando ahora con un ex beatle grande porque es que el fenómeno de menudo fue una cosa impresionante la gente a veces ahora con el tiempo que ha transcurrido realmente no se dan cuenta de ese fenómeno de lo grande y grande inmenso que fue y yo creo que nosotros tampoco o sea nosotros nos pasa eso porque primero cuando tú estás tú estás en el grupo y tú estás viviéndolo pues tú no te estás dando cuenta no en puerto rico como la gente está recibiendo las noticias de todo lo que está pasando y tú estás trabajando y estás haciendo estás viajando estás haciendo los conciertos y no te das cuenta cómo se siente la gente o sea como la cosa de la radio y la televisión en el periódico pero eso es ahora de adulto de niño menos todavía tú estás como que en un sueño tú tú no sabes que tú no sabías en ese momento que tú eras un rockstar y como yo comencé desde el principio pues va creciendo poco a poco y se va haciendo y para ti es medio normal o sea tú vas haciendo primero fiestas patronales después empiezas a hacer los viajes poco a poco los viajes los fines de semana y después ya cuando tienes que dejarlo todo para dedicarte full time a estar haciendo eso y era un trabajo bien difícil a eso vamos a entrar más adelante pero vamos a comenzar por tu niñez cuéntame de dónde nace la vena artística bueno pues en parte es más lo de llegar a menudo fue de casualidad de casualidad también súper súper de casualidad cuando se iba a hacer la quien iba a audicionar era mi hermano el grupo el grupo cuando comenzó eran dos familias los hermanos Meléndez y los hermanos Solaberry cinco integrantes y yo nueve años ocho años yo fui yo estaba acompañando a mi hermano que era el que iba a audicionar a mi hermano Carlos y cuando estábamos la audicionan y yo no ni recuerdo mucho y no fue nada muy organizado tampoco estábamos en la casa de los papás de Carlos Díaz y comienza y la audicionan a él y después si me preguntan de los particulares de la audición pues no fue mucho pero fue como una música o algo tú tuviste que cantar y bailar algo pero nada a los ocho o nueve años a los ocho años sí sí así que yo creo que parte pues yo creo que era más yo era súper extrovertido o sea súper inquieto súper extrovertida no me digas pues hoy día ya no eres tan extrovertido como antes para nada para nada pero si tú miras y a veces yo hasta me río cuando miro los vídeos en youtube de cuando era chiquito sí pues yo era súper extrovertido y súper inquieto este por ejemplo José yo que era que siempre estaba con nosotros sí que estuvo con el grupo de principio a fin estuvo con nosotros era el coreógrafo era el hermano mayor o sea que estuvo con nosotros yo lo volvía loco a él o sea que era una cosa después pues con el tiempo uno va creciendo y ya te conviertes como que en la persona que está era el mayor uno de los mayores del grupo así que te vas convirtiendo también como que el hermano mayor así que te tranquilizas un poco y pero yo era bastante bastante inquieto yo creo que fue más por eso sabes como que era más el integrante que era que pues que era era como no personalidad no de más personalidad pero que que si había que hacer un sketch cómico pues yo era el principal y pues yo creo que fue más por eso que que entré al grupo más por el talento de cantar ok por ser este por decirle el cómico de sí sí hasta ese punto sí sí te digo hay un hay un clásico hay un vídeo clásico de de haciendo cuando teníamos ya el programa aquí en en telemundo de que era el programa todos los sábados y hay un sketch comiquísimo de navidad que yo salgo vestido de de santa claus ¿con qué edad? 10 años o 11 años y era pues supuestamente pues este sketch era porque yo supuestamente me había encargado que yo iba a hacer que viniera santa claus al programa como no pude conseguir a santa claus pues yo me vestí de santa claus entonces esto como que nadie creía o sea nadie creía pero yo tratando de engañar a los demás del grupo y al público de que yo era santa claus o sea que imagínate eso ¿cuál fue tu primer show? el primer show fue aquí en puerto rico y es un show en juncos no digas de todos los lugares en juncos sí y eso fue un show que ese show llovió un montón o sea llovió mucho y tuvimos que hacerlos movieron esto mis recuerdos es medio pero era este recuerdo este recuerdo que íbamos a hacer el show en el pueblo o en este lugar comienza a llover y movieron el show a este lugar que tenía un ranchón que tenía techo y el stage el escenario era esta carreta donde llevaban caña ¿en serio? y era alto así que pues ahí lo subimos y todo el mundo se movió desde el pueblo hasta este lugar para vernos cantar a estos cinco ¿en qué cantaron? algo de la pandilla que se yo ya era menudo así que ah ya era menudo ok ok ya habían este publicado algo de música ya salía y todo el mundo o sea que cuando eres chiquito lo más seguro lo que había eran como 100 personas pero cuando era chiquito pues para mí eran miles de personas que se veían ahí claro claro y tus papás ¿qué decían a todo esto? pues ¿estaban de acuerdo? sí o sea era es que como estaba comenzando nadie sabía no nadie sabía las proporciones que esto iba a llegar pues nadie o sea tú comienzas y estás haciéndolo y tus papás te dicen sí pues esto es algo que hacen los fines de semana esto es como un hobby o sea yo creo que esto es más bien ellos lo vean como mira esto va a ser un hobby esto no va a trascender más de esto increíble increíble así que yo creo que pues yo creo que va creciendo poco a poco y es que hay que pues todo el mundo se va dando cuenta de lo que es pero si tuviese un nene y ese tuviese la oportunidad de participar en un grupo así entonces ¿qué tú harías? yo creo que no que yo preferiría que estuviera que estuviera en mi casa a mi esposa tampoco mi esposa no dejaría que estuvieran pero a mí hoy día es diferente en aquella época no había celulares las comunicaciones o sea cuando tú te vas viajando era análogo eso era todo análogo nada digital no había o sea la comunicación era llegar para ver si te puedes comunicar Dios mío y aún con las comunicaciones que existen hoy día si tú tuvieses un hijo que lo quisieran coger para un grupo de esos tú dirías que no yo creo que no digo eso yo pensando es que es un sacrificio eso es lo que la gente no sabe que yo he hablado con muchos de ustedes llevo muchos años amigos de ustedes y si hay una cosa que yo he derivado de esas conversaciones es que la gente no sabe lo sacrificado que era eso sí porque tú tenías que porque había tenía que haber homeschooling ¿verdad? ustedes tenían que coger clases por el día en algún momento en el avión en el avión wow en el avión imagínate si eran rockstars sí Dios mío yo ni me lo imaginaba o sea no lo veía en un avión yo lo veía en algún sitio por allá en un lobby de un hotel o algo así pero es en el avión en el avión entonces luego de eso tienen que coger ensayos sí al día y luego de eso hacer el show para otro día volver a hacer lo mismo montarse en un avión viajar bueno increíble ahora es que yo entiendo en parte ahora es que yo entiendo en parte el tren o sea y la cantidad de presentaciones que nosotros hacíamos y porque estábamos creciendo entonces tenía que tenía que pasar algo todo el tiempo porque esto no es como un artista que se puede dar el lujo de de tomarse un mes descansar sí voy a hacer esta producción porque los integrantes van creciendo y si no aprovechas ese grupo esta foto esta música que grabaste se perdió porque ya el integrante tiene que salir en seis meses se va antiguo así que yo estuve siete años pero eso no era la norma pero empezaste empecé a los nueve ya después cuando entraban era doce años era más o menos el promedio de los integrantes ya cuando entraban así que esto era todo el tiempo todo el tiempo tú estuviste de los nueve a los quince o dieciséis a los quince ya casi cuando iba a cumplir dieciséis años sí sí y era el de mayor tenure y era así comenzábamos las giras o sea nosotros no parábamos esto que comience el tour y acaba ahora eso era nosotros estábamos haciendo algo todo el tiempo y era antes ahora con la tecnología ha cambiado pero antes siempre tú tienes que ir un primer viaje de promoción de promoción wow tú tienes que hacer un primer viaje de promoción no había redes sociales nada o sea tú no tenías no había youtube no había MTV era que te vieran allí en persona porque lo único que se habían tenido esa persona de experiencia era escucharte por la radio y tenías que ir a todas las estaciones de radio o sea eso de 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 ese propagar a las cosas digital o que tú grabaras algo y que no tú tenías que ir estación por estación y promocionando ese es el primer viaje de promoción y el y el segundo pues entonces ya hacer las las presentaciones y la histeria colectiva que que impresión te daba a ti porque eso usted estaba a nivel de Michael Jackson y yo le traje templos los otros días a Ray le dije mano usted le entregaron un Grammy a Michael Jackson o sea y y cuando tú lo pones a ver desde el punto de vista este de 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 estatura de de ese nivel de artista usted estaba más o menos a ese nivel por eso fue que los escogieron precisamente para que le entregaran ese premio a Michael Jackson porque causaban los dos la misma histeria pues eso verdad es lo que mencionaste ahorita tú eres pequeño y como que a esa edad no te das cuenta y y como el éxito del grupo va va creciendo poco a poco pues tú pues para ti eso es normal que tú piensas en esa foto en retrospección si tú ves que tú estás dándole un Grammy en una entrega de Grammy por televisión nacional americana a Michael Jackson en el disco de Thriller si que es el disco de más venta en la historia pues yo creo que me doy cuenta cuando veo la reacción del personaje así cuando me lo están contando pero para nosotros pues otro día estamos haciendo esto vamos a hacer vamos a hacer los Grammy así vamos a hacer Silver Spoons vamos a hacer vamos a grabar esto no no probablemente dijiste vamos a hacer los Grammy yo me quiero jugar hoy jugando Nintendo si y está y después tú ves a los adultos que son como que los que están del grupo como que están o contra así que pero era y ahora también pues puedo compartirlo puedes compartirlo con tus hijos claro claro que ellos lo ven y como que wow o sea que está en cuenta de no 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 increíble de todo eso mira quien era el pana tuyo allá adentro yo creo que al final yo creo que era más con Johnny porque éramos roommates o sea nosotros pues no eras como que la super estrella que tienes tu propio tu suite y tu propia suite y tu propia amiga exacto cumpliendo todos los deseos que tú tengas pues ya cuando al final o sea ya más o menos pues de adulto pues yo compartí de acuerdo con Johnny así que yo creo que por eso es que él es el con quien más pero en realidad con todo o sea con René con Miguel tú saliste antes de Ricky entrar a ver Ricky Martin Ricky me sustituyó a mí ah porque te sustituyó cuando yo por eso lo cogieron así de chiquito sí sí y cuando y él entra o sea él me sustituyó a mí compartimos un tiempo pero en realidad pues ya a esa edad aunque hoy día pues la diferencia de edad no es no es nada no es casi nada esa edad 15 años y 15 años es abismal o sea que que para nada o sea yo lo veía él pero no compartíamos nada no teníamos ningún tipo de interés o sea no decíamos nada así que él estaba pero decirte que que sí que compartíamos en esa época pues no oye y el homeschooling era difícil no no era porque tienes alguien que está contigo o sea tienes alguien que es ideal en parte o sea que pero después tenían que coger una certificación y unos exámenes para que tenían que aprobar eran los exámenes de porque no era hacer pasar por la rutina de si me estás enseñando no después había que aprobar eso para poder pasar de grado te voy a hacer un cuento al principio no al principio teníamos podíamos ir a la escuela o sea que íbamos a la escuela regular que escuela tú estabas para ese entonces bueno era en UHS ah UHS University High School University High School University High School y al principio pues hacían los podías hacer las dos cosas verdad podías viajar llegue un momento en que empezabas a faltar más a la escuela yo recuerdo una vez que llegue a la escuela que llegue a la escuela después de haber estado como tres meses fuera entonces como que los profesores te miraban como que yo no creo que vas a poder seguir haciendo esto y ahí fue que entonces ya como de noveno o sea mi primer de noveno ya pues ya tuve que irme por homeschooling se fueron todos por homeschooling noveno o sea lo noveno y décimo sobre todo pues tuve que hacerlo por homeschooling cuando hice hasta tercer año en homeschooling cuando salgo del grupo pues yo digo quiero regresar a la a high school voy a pero un rockstar high school pero no yo quería regresar a la escuela wow y no solamente eso sino que yo quería regresar y dije déjame voy a repetir tercer año y voy a hacer tercer año y cuarto año en high school en serio sí y lo hiciste ya yo había cogido el examen de tercer año y lo había aprobado y lo había aprobado pero déjame repetir tercer año y voy a hacer tercer año y cuarto año ¿y lo hiciste? llego empecé a hacer tercer año me fue súper bien salí todo salí súper bien y dije fui ese mismo grano cogí el de cuarto año y me gradué y me fui y dije no 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 ya estoy esto no es para mí sí no ¿qué escuela fue esa? en UHS pero es que no te pueden haber dejado quieto con esa fama que tu tenías pero la verdad es que yo no sé la gente conmigo siempre ha sido o sea ya salí del grupo era la escuela era regresar a estar con tus amigos o sea que dejaste de noveno y te trataban pero es que la pregunta es obligada la pregunta es obligada porque para tú volver a la escuela algo tiene que haber estado pasando ahí como que tú te sentiste que perdiste algo tú perdiste tú te sientes como que perdiste una parte de tu niñez no era tanto eso yo creo que en mi caso yo sabía que yo quería seguir haciendo algo relacionado con las artes pero no necesariamente frente a las cámaras o sea yo sabía que yo que no iba a seguir cantando que a lo mejor actuando pero yo sabía que tenía que seguir estudiando o sea para mí eso era súper importante pero obviamente tú como tú dices en tus planes de momento cayó del cielo que tú te convertiste en un rockstar cantante adulado por multitudes pero de momento este vuelves a la realidad sales del grupo y quieres volver a la escuela y tu vocación hacia dónde iba entonces porque la mayoría de los que salen del grupo yo he tenido la oportunidad de conversar con ellos y ellos te dicen no, ellos querían continuar con su carrera pero tú me estabas hablando de que esa no era tu prioridad no, pues la realidad es que no yo sabía o sea tú no estabas adicto a la fama no estabas adicto a todo eso no, para nada para nada o sea yo sabía que esto es lo que llevo haciendo toda mi vida con las cámaras y yo sabía que pensaba hacer que iba a ser algo relacionado con eso pero no necesariamente frente a las cámaras y lo tenía bien claro y sabía que tenía que estudiar o sea yo sabía que tenía que terminar mi tenía que terminar high school después tenía bien claro también que iba a seguir estudiando en la universidad o sea que para mí eso no era tan pero no sabía exactamente qué y a esa fecha tú sabías que tú querías ser abogado no, no ok no, eso comenzó lo de ser abogado fue también no me digas que fue otro accidente pues en parte en parte también porque cuando lo de abogado fue como te digo yo sabía que quería hacer algo frente a las cámaras y no frente a las cámaras pero sabía que quería hacer algo relacionado así que pues dijo pues déjame estudiar producción de cine y televisión porque no no digas tú sí pues así fue ¿dónde estudiaste eso? en University of Central Florida en Orlando wow una de las clases que tienes que tomar como parte de claro lo legal lo legal entonces se llama Mass Media Law y yo estoy cogiendo la clase de Mass Media Law yo digo ahí fue como que digo pero si las leyes tienen que ver con todo no importa lo que tú hagas en tu vida entertainment sí todo eso tiene que ver y ahí fue como que dije esto es algo que yo voy a ver si lo hago mira para allá y de ahí surgió estoy estudiando tengo que tomar esta clase de Mass Media Law y ahí fue como que digo pues esto es algo que podría hacer pero no lo tenía todavía todavía me graduó empiezo a trabajar con o sea te graduaste de bachillerato me gradué de bachillerato todavía no habías cogido el L16 ni tenías planes de ir a la ley no todavía entonces empiezo a trabajar ¿dónde empezaste a trabajar en eso de cine y televisión? pues yo empecé a trabajar con Marco Surinaga wow el director el gran director pues ahí comenzamos sabe Dios si tú hubieses terminado director de Hollywood terminando sí o haciendo porque Marco era un gran director pues yo pensé yo sabía que yo quería y estaba trabajando con él y hacíamos como estábamos haciendo una producción para el pabellón de Puerto Rico en Barcelona en Barcelona pues ahí comenzamos y estábamos hicimos la lo que se presentó de Puerto Rico lo hizo Marco y yo trabajé en eso hicimos algunas cosas anuncios y después los otros eran anuncios hicimos unas cuantas películas ¿cuánto tiempo pasó entre el momento en que te gradúas de bachillerato y de momento dices vamos para leyes? bueno pues fueron como dos años o sea yo empecé dos años después estuve con Marco dos años y después fue que me fui a estudiar leyes y fue pues mi mamá fue la que me dijo ¿por qué no tomas el SAT? solicita y a ver qué pasa y estudiaste leyes en la UPI en la UPI y no es fácil entrar a UPI tenía que haber tenido buen promedio y buen SAT score y en el examen es que sí yo y te digo la gente le dice cada contra que ustedes tenían los tutores ¿pero de verdad estudiaban? yo sí de verdad estudiábamos pero Ricky tiene que haber existido una inmensidad de gente acercándote para que hicieras discos bueno o que te unieras a grupos o cosas durante todo ese tiempo porque tú estás ahí estás ahí latente y está o sea está el público que todos esos años disfrutó de tu participación y yo creo que también sí y siempre pues ya había esto de hacer un grupo de exmenudo claro siempre hacían acercamientos pero como que no te picó la vena para entrar a ninguno la verdad es que no o sea como que no surgió nunca nada que fuera que sí hubo algunas cosas que tú tratabas y como que veías pero como que no la gente en ese momento ya el grupo todavía es famoso tú sabes que tú nunca hiciste esto por fama tú lo hiciste porque te gustaba yo hice eh cuando también mientras estaba estudiando o sea cuando termino yo hice también la pensión de Doña Tere que ahí estaba Javier Sevilla o sea que fue un tiempo que estuve antes de antes de irme a estudiar a la universidad pues ya también hice eso pero era Paquito Cordero era increíble y él y él fue como un acercamiento y yo pues mira él dijo sin ningún problema tú puedes vas y hacer la pensión y fue pero era actuando por ejemplo o sea que era pero también como que yo sabía que tenía que estudiar y yo sabía en mi casa todos mis hermanos estudiaron este mi casa mi papá el maestro o sea que comenzó como maestro o sea que siempre la educación siempre era exacto siempre era super importante y sabía que yo sabía que eso era algo que tenía que hacer independientemente de lo que fuera a hacer fue un compromiso que le hice a mi mamá y le dije yo voy a solicitar solamente la UPI voy a solicitar la UPI voy a coger la SAT voy a solicitar la UPI si me cogen en la UPI pues voy a estudiar leyes y así fue me coyeron en la UPI tuve que cumplir mi palabra y la verdad que ha sido increíble o sea me encanta lo que hago siempre he podido trabajar con gente desde que estaba en la universidad podré estar con gente con compañeros super inteligente o sea que eso es algo que siempre y es diferente entonces la gente me dice ese cambio y yo digo mira pues no y lo que sí es que también ahora volviendo a algo de que por qué por qué leyes y la gente te dice contra pero yo hago corporate law ¿verdad? claro y yo cuando estabas en menudo tú estás viendo las transacciones que están pasando y tú no sabes lo que está pasando tú sabes tú ves los deals y por eso cuando estoy estudiando leyes ok yo voy a estudiar leyes pero yo voy a ser un corporate lawyer porque ya veo que están pasando estos días que están pasando y que quieres participar en eso o sea que que en parte pues uno sin darte cuenta te están diciendo que tienes que hacer estas cosas pero para mí me hubiese por lo menos lo que yo hubiese estimado como natural es que tú continuaras por el derrotero de entertainment law o sea artista manejador cuasi manejador pues básicamente lo que yo hago sí pues la verdad que sí he hecho pero la verdad que nunca ha sido siempre por casualidades de la vida cuando cuando empiezo a trabajar que empiezo a trabajar en corporate law pues nunca o sea por alguna razón o otra pues nunca he sido una que otra cosa pero nunca ha sido nunca ha sido y nunca exacto siempre he comenzado a trabajar y mi práctica ha sido nada relacionado con entertainment law y haciendo este tipo de práctica toda mi vida o sea que ha sido super random o sea que ha sido en ese periodo de tiempo entre el periodo de tiempo vamos a decir del reencuentro a tu salida de menudo nunca extrañaste la fama en algún momento es que y no es que yo pienso que desde ese momento en adelante yo creo que tú tú sales al mall y alguna vez nadie te reconoce si te reconoce pero yo creo que yo creo que el efecto el efecto somos digo yo que la magia se forma cuando estamos todos cuando estamos entiendo pero bueno tiene que haber dos por lo menos dos o tres y ahí es que empieza ya si están dos o sea si yo estoy caminando y ando solo y ando solo pues la gente normalmente no se atreven y te miran y saben pero normalmente no se acercan si están dos juntos caminando por plaza pues ya ya eso es un equipito si hay tres pues ya como que eso es una cosita y si estamos cinco ya se fue más revolución esto es como que no así que pero y la realidad también que no lo extraño y nunca me imaginé o sea cuando tú piensas en el primer reencuentro lo menos o sea cuando a mí me llamaban o sea cuando cuando empieza cuando empieza a surgir esto de hacer un reencuentro y de unirnos para hacer esto lo menos menudo fue grande pero grande de verdad ahorita tú lo dijiste ustedes andaban en aviones en jets de hecho el avión de ustedes decía menudo si 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 era el avión del grupo entonces los dignatarios más altos de los países los llamaban ustedes para que dieran funciones privadas si y era yo creo que en parte no era un lujo no era un lujo era una necesidad ustedes no podían pasar por la aduana normal de un aeropuerto porque si no el aeropuerto se iba al piso es como los como los lobbies de los hoteles si tú me que yo te pueda decir cuántos lobbies de hoteles yo he visto en mi vida muy pocos porque siempre entrábamos por la cocina o sea siempre entrábamos por la parte de detrás y el Caracas Hilton si yo me acuerdo yo estuve allí que te digan el lobby del Caracas Hilton casi nunca lo vimos en el Caracas Hilton había una muchedumbre afuera del hotel afuera para la época del reencuentro y yo me acuerdo que ustedes tuvieron que bajar si que la guagua parecía que iba sola hasta que entramos por la parte de atrás pues en los si esa era o sea ver el lobby entre hoteles casi nunca siempre era nosotros conocíamos todas las cocinas de todos los hoteles de todos los hoteles pero porque entrábamos por la cocina por la parte de atrás pero nunca nunca por el lobby imagínate una vez cuando ustedes fueron allá a Nueva York que se quedaron con aquello con un huracán el tipo dijo para récord que ustedes eran más grandes que los Beatles y fue por la reacción que él vio la comparó con la de los Beatles en el 64 cuando llegamos a Nueva York y la reacción que hubo por ustedes fue más grande que la de los Beatles y cuando se hizo la quinta avenida cerrada llena de gente increíble otro día de trabajo otro día entonces pero ahora y ahora cuando tú ves eso como que no se te paran los pelos porque entonces pues y de broma mi hija increíble y con mi hija pues yo la brome de broma porque ella los Jonas Brothers que ella estaba con los Jonas por ejemplo y entonces yo le digo yo le digo los Jonas no han llegado nunca a ese nivel pues sí nosotros hicimos eso también nosotros hacíamos pero pero nada era otro día otro día en la oficina entonces pasan años y años de años y de momento este llega viene una llamada telefónica y y me dice Rick que el primero que llamó fue a ti y te dice este Ricky que tú crees de hacer esto y esto cuéntame los años que tú estuviste sin sin tocar una tarima como cantante desde el momento en que te saliste de menudo ¿verdad? pues yo creo que fue ¿cuántos años pasaron? esa fue la despedida o sea fue mi despedida que fue que o sea la despedida en Puerto Rico que se fue en el 85 ahora ha sido 85 hasta el 98 98 97 98 fue el 98 final del 98 pues tarima pues eso puede que hayamos hecho algún tipo de presentación 85 al 98 al 2000 hubiesen sido 15 13 años pasaron nosotros puede que hayamos hecho algún tipo de actividad de ir a firmar autógrafos algo así había dos o tres en tarima y hacíamos algo pero no hacía el nivel de estar juntos o de algo organizado pues fue eso fue el primer encuentro ¿qué pensaste tú? porque tú tienes porque esto yo veo esto como una película de Drácula hay una película de Drácula Drácula está así momificado en una tumba y de momento le cae un poquitito de sangre por aquí y Drácula despertó es que si sabes si la gente yo lo cuento y la gente no me lo cree lo menos lo más lejos que estaba en tu mente que estaba en tu mente era volver a 15 años después o sea como que ya tú entras acá hasta como que ¿quién va a querer vernos? o sea como que es esto de hacerlo y todo comenzó esto iba para una sala experimental de bellas artes nada más para un reencuentro y nosotros decíamos pues por lo menos los familiares van a hacernos el favor de comprarles las taquillas y los amigos y esto comenzó o sea el primer reencuentro comenzó nos llamaron para hacer un programa de un programa de radio y Ray lo explica bien también porque él dice mira esto es la música o sea esto es y esto es sobre la música y así fue que nos llamaron para hacer un programa y cuando te llaman para decir vamos a hacer un programa sobre la música de menudo y tú dices pues claro porque esto esto tiene que ver con la música y los temas y quiénes fueron los autores y cómo era que y eso pues es algo que también pues tú cuando eres chiquito no aprecias tanto ahora después de adultos la nostalgia que tú lo aprecias entonces él nos llamaban para hacer este programa ¿qué programa fue el que acuerdas? Estallas en conciertos que era un programa que salía todos los viernes normalmente era con músicos pero de vez en cuando llevan artistas lo grabamos por separado y después lo editaron cuando salió el programa la gente pensaba que estábamos en la estación y empezaba a llegar la gente a la estación ¿en serio? era ¿sabes? fue orgánico si la gente pensando que estábamos allí simplemente pensaban que están allí y llegaron allí el pobre guardia de seguridad que era lo que había porque este es un programa que salieron bien por la noche la imagen que tienen en la mente son las de los chamanquitos aquellos que cantaban hace 15 años y cuando y así fue que comenzó cuando surge de que hay la posibilidad de que vuelven a hacerlos porque fue por la reacción a ese programa espontáneo super espontáneo así que lo menos que tú tienes en la mente es que esto pueda ocurrir y yo fui el último que dijo que sí también ¿en serio? sí porque estás como que estás pensando como que espera pero yo tengo mi oficina otra vez este lío hacer esto porque cómo voy a hacer esto montarte en aviones para hacer shows yo soy abogado exacto y entonces cómo afectará eso otra vez mi imagen con el trabajo serio que yo tengo todas las cosas y que inclinó la balanza finalmente yo creo que aparte como que no lo puedes pensar mucho llega el momento que tú dices mira no lo puedes pensar mucho o lo hago o lo hago y qué es lo que puede pasar así que eso fue algo ya al final fue como que mira pues vamos a hacerlo y así fue que surgió oye y lo hicieron y se hizo en el coliseo Roberto Clemente cuando originalmente los planes eran para bellazarte sí y ese primer show que yo estuve sí yo le vi lágrimas bajar a uno de los compositores más grandes de latinoamérica Omar Alfano cuando estaba viendo ese show sí eso fue bien emotivo Ricky era eso fue que ninguno de ustedes se lo esperaba nada la histeria esa que existía colectiva cuando lo veía volvió regresó la gente se trepó encima de los asientos a ver el show ahí tuvimos que pagar en bastantes asientos porque se rompieron no sé cuántos después nos cobraron todos los asientos que se rompieron o sea no se pudieron quedar de pie no era que se tenían que trapar en el asiento sí qué clase de show sí y después de ahí vinieron 5 o 6 más sí porque ya estás ahí entonces como que ese show se llenó súper rápido y yo me acuerdo que la gente sin saber lo que iba a pasar porque no nos habían visto esto fue como que fue increíble la verdad que fue a mí me tomó por sorpresa y de todos los contratos que yo he negociado en mi carrera artística el segundo contrato que más dinero han dado por un disco es el de ustedes no voy a hablar de números aquí porque se supone que aquello era confidencial pero estamos hablando de millones sí de millones eso fue grande eso fue y yo creo que era la época ya cuando todavía habían disqueras o sea que fue esta época que era lo que nosotros conocíamos o sea no era a lo mejor si hoy día pues para nosotros hubiera sido súper diferente porque el negocio es otra cosa nunca te sorprendieron los fanáticos que salieron del closet porque voy a decir del closet bueno en la segunda ronda porque tú sabes cuando nosotros fuimos al Radio City las últimas personas que yo esperaba ver allí era a Bernie Williams a Posada que se yo yo decía pero que hace esta gente aquí estos tipos son fanáticos del reencuentro es de broma pero en parte nosotros decimos que esos reencuentros también eran para los esposos de las fans porque cuando eran chamaquitos no se atrevían no se atrevían porque no tú eres afeminado si ves esto ni muertos los veías en los programas así que esto y eso estaba lleno de todas las edades de todas las personas y eso sorprendente quien más estaba en ese show yo no me acuerdo creo que Madonna no estuvo backstage o algo así en uno de los shows en uno de María Conchita Alonso fue María Conchita sí sí o sea que fue fue mucha gente así nada que cada vez que ustedes hacían corría corría todo el mundo sí mira y el reencuentro continúa y se va por gira por Sudamérica volviste a visitar todos esos lugares que tú ibas del chamaco en esta segunda ocasión pudiste recoger pudiste asimilar pudiste ver esto desde tu punto de vista y lo no solamente eso sino que ya eres el adulto cuando estabas en menudo pues nosotros literalmente no salíamos estábamos en el hotel no lo dejaban ustedes estaban en un correr porque eran niños exacto pero esta vez nosotros pues salías y tú ibas a desayunar entonces habían fans y tú te sentabas a desayunar con las fans y ellas te empezaban a contar y las historias que te he contado o sea era ahí que te empiezas a dar cuenta empiezas a apreciar lo que el grupo significó para ellas o sea que era gente que estaba pasando por situaciones que te empiezas a decir mira para nosotros poder ir los fines de semana participar del fan club o sea nosotros teníamos organizamos este fan club y poder salir de esta situación que teníamos para poder ir al fan club y estar con este grupo pues te sacaba de esta situación o sea que era que tú decías wow o sea que y te hacían el cuento llorando o sea te hacían estos cuentos que tú decías wow se desahogaban contigo si no hubiera sido por el reencuentro nunca me hubiera enterado o sea nunca me hubiera enterado y entonces ellas te dicen que ahora gracias por gracias por también hacernos por regresar porque gente y la cantidad de gente que te encontrabas que que te decían nunca los pudimos ver en vivo porque o no llegaban a nuestro pueblo o o no teníamos dinero para comprar taquillas o no podíamos hacer todo esto y ahora es por primera vez luego de 15 16 17 años que los veo por primera vez o sea que eran unas historias desde esa noche van 21 años desde la noche del 98 así es al día de hoy 20 y 19 ya hicimos el reencuentro por más tiempo que lo que de lo que duró por más tiempo tú quieres que más tiempo tenía de lo que duró el grupo muchachos y pero esta es la siguiendo una pregunta de seguimiento este en esta en esta segunda ocasión este te pudiste dar cuenta por ejemplo o asimilar de lo grande que ustedes fueron pudiste si pudiste lo que de niño era como que otro día another day at the park otro día en el parque este en esta ocasión que que fue lo que verdaderamente te 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 sobrecogió de toda esta cosa yo creo que es eso y que esto suena como que dice pero es eso es como que la gente te diga que que son fans y que te quieran incondicionalmente o sea porque esto esto es un cariño y un amor incondicional o sea que y tú dices o sea no te lo mereces es como que y que lleguen al lugar y que te y quieran compartir sus experiencias contigo eso fue increíble o sea para mí 200 mil personas metieron ustedes en un estadio en Brasil eso fue sí ese fue en Brasil la historia de Brasil fue que yo no yo no participé de los de las presentaciones yo fui en Brasil me conocen porque yo fui a hacer promoción antes tenías que hacer promoción primero pero cuando tocaron los shows tú no estabas entonces ahí fue exactamente cuando yo me salí ah así que pero tú pero tuviste en México que eran 160 mil en el Azteca el verdad el número que que dijeron era 105 mil personas 105 105 en el Azteca en Ciudad de México que ya no se pueden hacer ese tipo de conciertos porque ya cambiaron el estadio la configuración la silla o sea que ya no puede haber conciertos con esa capacidad o sea que ya el record está por los siglos de los siglos pero ya como el reencuentro volvieron a México y llenaron el un montón de veces o sea ahí hacíamos las arenas las arenas las arenas y hicimos eso fue un tour completo o sea fue ya o sea tuve que ir a la oficina y dedicarme al como hiciste con la oficina mientras estabas haciendo los shows pues ya ahí fue como que sí exacto era coger y ya tenías que ir por no duró tantito o sea no la pausa no fue tanto pero no pausa de tener que estar fuera de la oficina fueron como tres meses pero sí pero regresar ya tienes que entonces ya volver a coger los ya tienes que sí 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 y fue un poquito pero nada había que hacerlo o sea ya esta es la oportunidad de de hacerlo si era ese momento ya no lo puedes volver a hacer en qué momento es que ustedes paran los los seis originales de reencuentro de hacer el último show y qué fue lo que pasó ahí que nos hicieron más shows eso fue en el 2012 ¿verdad? más o menos sí el último el show de Fidelity ese fue exacto sí ahí pues se cansaron ¿verdad? eso yo diría yo diría que no o sea sí teníamos que estaban cansados yo creo que fue yo creo que fue un momento en que ya había que había descontento o sea había descontento de algunos integrantes de lo que estaba pasando ¿y eso es normal? si tú tienes que estar todo el tiempo ahí con personas yo creo que yo creo que era un momento de de algunos integrantes que se sentían que que había esta en vivo versión ¿verdad? sí tu versión no quiere decir que esto fue lo que ocurrió no 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 ni que pero está y yo creo que pues que querían a lo mejor llevar el grupo a a otro nivel a hacer otras cosas y y pues no yo estoy trabajando o sea que yo no puedo ahí sí que ya yo no puedo dejar mi oficina y y dedicarme a hacer este esto todo el tiempo para nosotros para mí pues el grupo siempre era algo que que tenía la oportunidad de hacer cuando surgían oportunidades de poder visitar algo un lugar poder visitar un lugar y y poder que podría hacer algo que todo mundo se sintiera bien sin un compromiso que fuera full time porque yo en mi caso pues yo no lo podía hacer yo entiendo pues que habían integrantes que querían llevarlo a otro nivel y que querían hacerlo a lo mejor pues todo el tiempo y y pues y yo creo que eso fue lo que comenzó a a separarlo a separarlo un poco y pero yo te voy a decir algo que yo creo que tú sabes deep inside sabes aunque me digas que no ahora pero todos ellos te consideran a ti como el el patriarca el que determina es porque cada vez que yo hablo con alguno de ellos porque yo tengo conversaciones con jones y tengo conversaciones con rey y este tú sabes que miguel prácticamente es neutral él hace lo que el grupo este determine porque él es bien 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 tranquilo pero básicamente todos dicen bueno háblalo con ricky cuando hay decisiones importantes cuando este grupo iba a regresar o no regresa todo estaba en si tú determinabas que el grupo regresa o no regresa y rey me decía bueno cuando ricky diga que el grupo regresa ese ese momento va a regresar y entonces yo ni decía bueno yo no sé pero tengo que hablar con ricky y entonces este porque tú sabes que yo estaba tratando de volverlos a a unir este y todo el mundo me dice ricky porque tú crees que es eso pues me hicieron entrevistas pues nada que no sé hace poco nos estaban haciendo entrevistas para ahora para para el subetaño auto tour y yo digo en parte pues yo siempre soy el que la daño porque en parte porque no o sea no no puedo dedicarme a hacer esto todo el tiempo 100% y yo pienso mi opinión yo creo que tampoco se presta para eso yo creo que esto es algo que tú puedes hacerlo y que surge o sea que puedes hacer estas presentaciones cuando surge la oportunidad de llegar a ser a un lugar que a lo mejor que no has ido a un evento que nunca has hecho y puedes hacerlo a tu ritmo cuando ¿verdad? cuando surge algo que sí valga la pena hacerlo volver a hacerlo todo el tiempo yo para mí ¿verdad? no creo que sea algo que que este grupo se presta para eso pero me estoy equivocado por eso es que entonces estuviste equivocado hace unos años y volvieron a la cúpida sí 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 así que never say never sí sí una pregunta que que tiene que ver con todo esto prepararse para ese show de reencuentro no es fácil yo he estado viendo los ensayos de ustedes y es un show de dos horas y pico al palo sí con baile sí y a la misma vez cantando que eso está duro yo sé que usted tiene un escuadrón del pánico allá atrás que ayuda pero usted tiene que estar cantando también pues yo creo que esa parte de cantar y bailar es algo que hay cuando hablo con las personas que nos dicen ¿pero cómo ustedes pueden cantar y bailar a la misma vez? y a lo mejor como ya te viene natural ¿verdad? a nosotros ya nos viene natural o sea que ya está esa parte pues no es tan difícil pero es difícil para otros cantantes exacto súper difícil eso es lo que me he enterado porque es que te quita el aire tú no puedes estar cantando y estar dando tu mejor ejecución vocal cuando estás bailando no existe pues yo creo que en el caso de nosotros como crecimos lo hacíamos todo el tiempo pues para nosotros eso es normal y poder coordinar y la parte de coordinación también o sea pues para nosotros eso es normal pero sí he escuchado artistas que nos dicen o personas que nos dicen que lo han tratado y como que se les hace se les hace difícil bien difícil y más de hecho de ustedes y lo otro es que como lo hicimos por tanto tiempo es un poco hasta el punto casi ridículo que cuando después que pasen años que nos paramos los cinco y empezamos a bailar muscle memory y tú dices no puede ser o sea no puede ser que nos estemos que nos salga igual que los claro hay que pulirlo y siempre hay como que estas cosas pero que entonces te empiezas a reír te empiezas a reír porque es que como que no puede ser no puede ser que eso esté que esté grabado y que nos salga cuando todos están juntos siempre hay una camaradería y siempre hay un ustedes se notan unidos ustedes se notan que verdaderamente es que esto es otro crisis esto es una fraternidad esto es una hermandad esto es una cosa que que en parte yo digo que hasta ni las esposas lo entienden o sea las esposas de nosotros o las compañeras y cuando cuando nos ven y como que pero ustedes como que ustedes o sea nunca lo va a entender porque estos somos nosotros o sea nosotros somos y nosotros entre nosotros podemos pelear si pero somos nosotros nadie más se puede meter en esto es un matrimonio exacto y nadie más se puede meter porque estos somos nosotros y cuando si nos contentamos pues estamos nosotros pero nadie o sea que que vengan de afuera y que nos digan y no lo entienden o sea y no lo entienden y no lo van a entender pero eso entre ustedes yo lo he visto y hay una química impresionante y otra cosa que me gusta de ustedes en el escenario como se lo gozan caballo si y siempre no importa cuántos shows hayan hecho ustedes van allá arriba y ustedes se lo vacinan porque ustedes se miran se ríen las cosas que pasan espontáneamente o sea eso yo creo que es parte de la magia de ese show y es que uno mismo uno es fan también o sea uno es fan y cuando tú miras y a veces tú te miras a tomar agua y tú entonces está pasando está la presentación están ellos bailando está el público están los músicos y tú te quedas wow esto está ocurriendo de verdad y una sonrisa que eso se nota en escenario sí Ricky vamos para la pregunta seguidita ok que te inspira el tiempo tiempo con mi familia tiempo de verlos ya a mis hijos ya grandes y y desenvolviéndose tu mejor momento en escenario ah es cuando tengo la oportunidad de estar en el escenario es eso yo no lo hago todo el tiempo cada vez que lo haces te lo disfruto me lo disfruto o sea sí al cien básicamente yo creo que por eso que está viendo este comeback y lo imaginas te picaba la avena y lo aprecias y lo aprecias cada vez que lo que subes lo aprecias el peor momento en escena que hayas tenido algo difícil que haya ocurrido situaciones tristes que hayan ocurrido que personas que se accidenten que hayan pasado ah claro porque en un momento determinado de algunos conciertos murió gente verdad porque se aplastaron para verlos ustedes a ese nivel era la histeria colectiva que existía para verlos ustedes y en varios territorios ocurrió verdad en México no fue en México cuando yo estaba en el grupo y después cuando salí en Brasil también ocurrió sí esta se la he hecho a todo el mundo y todo el mundo me da una contestación diferente anda ¿te sientes logrado? ah no ¿por qué? porque siempre hay siempre quieres siempre hay este momento en que dices contra quisiera hacer esto otro o quisiera mejorar en cuanto a esto en el aspecto de la música ¿qué quisieras hacer? en la música la verdad que la música yo me conformo con los encuentros y con los tours y con este tipo de actividades ese como solista nunca tengo que estar con tiene que haber algo algo así para que yo participe ¿qué te falta por hacer? ¿qué te gustaría hacer que nos hayas hecho? eres abogado estás en el reencuentro ya fuiste ya fuiste un beatle un rockstar pero ahora creo que me que quiero ya disfrutar un poco más con el wind down este un poco ya recogiendo recogiendo no es que lo voy a hacer pero quisiera ya bajar la intensidad bajar un poco la intensidad ok ¿qué escenario no has ido y has tocado esto es difícil para usted que te gustaría este tocar o estar allí estuve hace poco en Radio City Radio City o sea no presentándonos sino viendo algo y la verdad que volver a estar allí quisiera volver a hacer eso si eso es icónico en Los Angeles siempre que que le llamaban Universal Amphitheater el Amphitheater y ese pues son de estos lugares que como que siempre tienes que volver y tienes que hacerlo porque porque lo hacías en los 80 y poder volver a hacerlos ahora hay que hacerlo de las canciones de menudo el reencuentro tu preferida obviamente y yo no bailo y cambiar de las pilas y yo no bailo y son canciones que contra es que yo no canto muchas canciones pero canto estas canciones que son que me encantan y que tu tienes la oportunidad de que no son muchas pero las dos que son son las que son si el show se cae ahí cuando tu cantas y yo no bailo muy agradecido de tener esa oportunidad de poder cantar esas canciones artista vivo con el que te gustaría compartir escenas yo pensando estaba con Miguel y pensando que que entraba Cristian Castro wow a cantar como que eso mira ese ese todo llame ahí eso hubiera sido ese me hubiera gustado fíjate yo hubiese pensado Ricky, Martin o Chayang o alguien de esos no Roby Draco Roby Draco que esta entonces tu te imaginas tu compartiste con el bastante si pero yo estaba con el pues cuando eras Roby Rosa si 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 pero te imaginas hoy día que Roby que Draco subiera a cantar con Miguel también así cuando cuando pasara wow no muchacho no 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 yo me bajo se cae el estadio y digo ya se acabo y con que artista te gustaría compartir escenario con el que este ya este muerto hay uno vivo y uno que y uno muerto pues sería vivo Harry Connick Jr. tener así y muerto pues Frank Sinatra Frank Sinatra wow como me gustaba Frank Sinatra el momento más difícil de tu vida yo he tenido una vida bastante yo creo que tranquila bastante tranquila difícil así han sido momentos pero son cosas que en realidad después cuando te pones a pensar como que nada triviales sí exacto le debe pasar a todo mundo sí pero son decisiones yo creo que yo creo que en realidad las decisiones de hacer verdad cuando van a volver a hacer este tipo de eventos yo creo que son las más difíciles para mí porque por ejemplo yo le digo a que son cosas que tienes que dedicarle a tiempo o sea cuando cuando hacemos un evento reencuentro sobre Time Motors son cosas que tienes que dedicarle y tienes que y tu mente está pensando se te pasa el día pensando en eso así que esas decisiones de si lo vas a hacer o no el momento más feliz de tu vida la familia cuando me casé cuando nací en los hijos cuando los ves y las grabaciones de tus hijos estos son estos que que son que después todo todo lo demás es trivial sí si terminaras en una isla desierta con una vitrola y esa vitrola nada más te puede para tocar en esa vitrola nada más te puede llevar un disco que disco te llevaría yo creo que podría ser esto es como que esto es como que de estos comienzos tuyos de Peter Frampton Frampton Comes Alive ah ok rock rock tu cantante favorito quien es? ok dependiendo de como que el género así pues ya dije Harry Connick Jr ¿te gusta el Big Bang era? pero me gusta pero sí pero me gusta a mí me gusta de todo o sea me gusta de todo y también me gusta escuchar la música que escucho a mi hija eh reggaeton no 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 más la más fíjate el reggaeton no mucho pero más la música de 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 pop que ella escucha así pero me gusta eh como te digo Harry Connick Jr me gusta mucho me eh bandas así este Ariel's Feet Wagon es como que estas que siempre que vienen pues tengo que ir a verlas y si tengo que montarme un avión para ir a verlos pues también me gusta mucho este eh 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 maná eh eh youtube eh si te tuviese que describirle en una oración ¿cómo te describiría? ok yo trato no es que sea pero estas cosas que tú quieres ser este calm, cool and collected ajá así eso es lo que tú tratas Ricky's calm, cool and collected tú tratas de exacto eso es como que tratar de ¿a que le temes Ricky? a la entrevista a eh cosas que a no tener control cuando cosas que que no puedas controlar ¿qué te hace reír? me gusta muchas cosas y me río de casi todo y trato de 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 estar contento todo el día desde que llego por la mañana a la oficina yo me estoy sonriendo y y trato de soy una persona me considero bastante feliz creo que soy un poco cómico si le preguntas a mi esposa no para nada pero ya tengo mi metro o sea que mi esposa mi esposa no se ríe de nada pero entonces mi hija se ríe un poco así que yo ok aquí todavía te queda algo me queda algo me queda algo todavía ¿quién te hubiese gustado ser en la historia? me gusta en la época no se en la época de 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 Roma a ver en el imperio romano ¿quién te hubiese gustado ser en esa época? pues no, no 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 sé el César no él pero haber estado en esa época de de ese tipo de historia te gusta sí es como que estas cosas que te dices wow estos imperios son como que y haber haber podido participar en esa época pues ¿con quién en la historia que ya no esté con nosotros te hubiese gustado tener una conversación de tu a tu? ok hmm con un Kennedy o con John F. Kennedy de J.F.K de J.F.K y de ¿y por qué J.F.K? no sé estas personas que que la gente aprecia mucho y que y verá que tú necesitas que hacer una introspección en cuanto a su de su personalidad y de por qué sí que 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 pensó exacto que por qué también la gente lo lo aprecia tanto si mañana te tocara partir de este plano y tú tienes que tirar un balance sheet ok corporativo este te vas positivo o te vas negativo no no súper agradecido o sea no súper agradecido sí o sea si si te tocara volver a nacer volvería no súper agradecido y y si no lo soy soy un mal agradecido o sea mi vida ha sido yo no puedo eh ultra super blessed o sea bendecido o sea que que no no me puedo quejar o sea si me quejo soy un mal agradecido ¿Harías algo diferente con tu vida si pudieras cambiar algo? en términos generales no o sea en términos generales no eh a lo mejor ciertas cosas aprovecharlas un poco más apreciarlas un poco más pero gracias a Dios o sea he sido súper bendecido en mi tu plato favorito de comida eh un buen steak un buen ah un buen New York un buen New York steak sí 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 un wagyu sí eso es es mi nada todavía no puedo ser ni villas no puedo ser trato de no oye pero te mantienes en forma yo no sé cómo tú lo haces a este edad sí pero pero no hay algo de genética hay algo también de tú corres como 3 o 4 millas varias veces en semana sí sí pero hay que hacerlo también sí y me gusta me gusta correr y así que tu color favorito el mar anaranjado en mar o en tierra que prefieres en en tierra pero cerca del mar ajá oye casi todo el mundo me habla de eso tiene esa contestación es bastante pero es como que yo 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 pienso porque te gustan las dos un balance sí porque o eres del del campo o sea como que gente que le gusta el campo o le gusta la playa o sea como que y yo soy más de más de la de como que de la playa de entre los dos de estar ahí en ese no tanto del campo ¿qué piensas de las religiones? yo me considero una persona religiosa y creo que es algo es parte de mi vida o sea es algo que 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 te levantas y que te sientes que que es algo que es parte de ti o sea que tienes que ser agradecido y de donde te vienen las cosas o sea y y pero también respeto verdad también respeto como se sienta la como se sienta y como piense todo el mundo pero sí soy soy religioso y y voy y lo necesito o sea es algo que 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 lo necesito y que es parte de mi vida muy bien y ahora vamos para los one liners yo te hago yo te doy un término y tú me contestas con otro ok un término ok la política mal necesario la música complemento el dinero no se preocupe porque no hay el amor te te llena te rellena te el miedo te hace sentir vivo el sexo por favor la pobreza tristeza tu vida completa y Ricky Meléndez muchas gracias bueno amigos terminamos con esto la entrevista de Ricky Meléndez nos vemos en la próxima la fama cuando llega temprano puede ser nociva en la forjación del carácter y personalidad de una persona evidentemente la fama no cambió a Ricky aún a pesar de que está consciente de que fue parte del grupo musical más grande de la historia de Latinoamérica Ricky naciste con el antídoto principal de esta enfermedad la humildad nunca cambies hermano por eso tanto estoy apareciendo en la historia de la historia de que se les da al un encadero de redi obviado Alec no en la historia de todos nosotros en el gran población de la mujer Ricky no 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 que eran por radio. Entonces la muchacha dice, bueno, pues cuando digan su nombre, cuando vayan a contestar porque es por radio y estábamos todos en un conference call, pues digan su nombre primero para yo saber quién es que están. Y dicen, ok. Yo empiezo y digo, Ricky y Martin. Y el silencio dice, ¿cuáles van a pensar en él?